Aquí se sienta el maestro, ahí le vamos a poner un tronquito y ahí se sienta la gente ¿Por qué? Porque es un árbol que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, siete y tiene hijos y lo puse y mira ese quiche gigante debe tener por lo menos veinte o treinta años dice que para llegar ahí vale quince años y que hay fadilejones de ciento veinte años yo subo, a ver cómo queda esto